¡Hey! Hola, ¿qué tal? Yo soy Cris y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Chifton en Español. Bueno, pues ya que escribimos ya nuestra canción, ya aprendimos a usar los comandos, ya tenemos nuestra canción ya terminada, pues bueno, ¿qué procede ahora? ¿Cómo la exporto? Si la quiero escuchar en mi celular, si la quiero subir a SoundCloud, por ejemplo, o a cualquier otra red social, YouTube, etc. Pues bueno, tenemos que exportarla, así que tenemos que ver cómo hacemos eso. Así que las opciones están aquí en File o File y tenemos ciertas formas para exportarla. Bueno, en primera, la más común es darle en guardar como y ya. En este caso, pues te lo guarda como archivo de FemiTracker, que es la forma en la que no solamente guardas tu canción, sino también guardas tu proyecto, ya sea si estás haciendo, por ejemplo, una colaboración con alguien, pues así es como se la puedes mandar para que esta persona también la pueda editar. Entonces solamente guardar, si es el mismo alabar, que sí, vale, pues esa es una. Ahora tenemos en forma de exportar texto. ¿A qué se refiere esto? A que también puedes guardar tu canción FemiTracker como un archivo para blog de notas. Y pues simplemente le damos en clic en exportar texto y yo lo voy a guardar tal cual así, como CEE.txt y guardar. Y por ejemplo, ya aquí abriendo el archivo txt, aquí está la información de la canción, por ejemplo, el título, el autor, el copyright. También te pone, realmente es como la maquetación de todo, porque incluso están aquí los instrumentos, igual su nombre, el nombre del track, las columnas, el orden de los frames, que aquí lo podemos ver. Y por ejemplo, aquí está incluso la maquetación del frame, de cómo está tal cual, como si fuera el pulso 1, pulso 2, el triángulo, sample y ruido, y pues aquí lo podemos ver tal cual. Ahora, ¿de qué te sirve tenerlo en formato txt? Es que así también se lo puedes mandar a alguien, si igual estás haciendo una colaboración. Más que nada para que pues tu archivo pese menos, digo, los archivos de FemiTracker realmente no pesan nada, pero si realmente quieres que pesen aún menos que eso, pues esta es una opción. Además de que algunos otros programas, por ejemplo, como el Super Nintendo GSS Tracker, también te lee estos archivos, si es que también te interesaría hacer música de Super Nintendo, pero ya escrita en FemiTracker. El cual próximamente vamos a ver aquí en el canal. Y bueno, para exportarlo, ahora sí, tal cual como un archivo de video, tenemos el CreateWab, que pues como ustedes saben, es un formato para archivos de sonido, para música, el cual es sencilla. Lo puedes meter a tu celular, al reproductor, subirla a YouTube, utilizarla en videos, etc, etc, etc. Así que, tenemos opciones aquí para exportarla en web, tenemos para que ejecute toda la canción una vez, o si queremos que lo haga más veces, por ejemplo, suponiendo que yo quiero que se reproduzca unas 5 veces. Y bueno, aquí tenemos nuestra canción y aquí lo interesante, los canales. Los canales los podemos exportar todos juntos en un solo archivo de audio web, o los podemos exportar por separado. Esto también implica que podemos exportar incluso canal por canal por separado. Esto sí es que también te interesaría mezclar FemiTracker con algún otro programa. Si es que también necesitas ecualizar o mezclar los canales por separado, bueno, esta es una de las opciones. Así que, en este caso, yo quiero todos los canales, así que voy a exportarlos todos juntos en un solo archivo de audio, porque yo nada más la quiero para escuchar. Y le doy en Beijing o Begin. Y aquí lo mismo, CEE, en WAV y guardar. Y listo, realmente no se tarda casi nada. Y listo, aquí tenemos ya nuestra canción como un archivo de audio. Y listo, así es como ya está nuestro archivo de audio. Y se va a reproducir la cantidad de veces que le haya dicho a la canción desde un principio de momento de exportar, cuántas veces quería que se reprodujera. Y lo podemos extender incluso a todas las veces que ustedes necesiten o también en tiempo real. Por ejemplo, si quiero que se reproduzca por un minuto, bueno, aquí ya te lo pone por el FAU. Incluso aquí te dice la abreviación que estos son minutos y estos son segundos. Entonces, igual si quiero, no sé, que sean 5 minutos o 10 minutos. Entonces, así es como también podemos exportar nuestra canción, WAV, para formato de audio y también depende de cómo la estamos ocupando. Si en este caso igual ya tienes tu canción y ya la quieres, como el archivo de audio ya la quieres subir a YouTube o a otra página, pues así es como la exportas. Ahora, la forma nerd para exportar esta canción en Famitracker, que es un poquito, tal vez si no estás tan familiarizado con el software de la NES, pues sí puede ser bueno. Si te puedes sacar un poquito de onda, pero realmente es útil, porque también hay gente que le gusta mucho escuchar los soundtracks de NES de esta forma. Y es exportarla como NSF o abreviado como Nintendo Sound File o Archivo de Sonido de Nintendo. ¿Este formato para qué sirve? Pues exactamente, más que nada es para reproducirla ya sea en una NES o también incluso, no estoy seguro si así funcione también, pero también puedes meter así. Por ejemplo, esta canción que tenemos aquí, si yo la exporto en Nintendo Sound File, también la podría meter a un ROM si es que yo estuviera programando algún juego. Entonces, el archivo Nintendo Sound File es más que nada para eso, para exportarlo en un formato que la Nintendo Entertainment System pueda leer y reproducir. E incluso en la wiki de Famitracker te dicen qué archivos, o bueno, más bien, dice qué programas o qué emuladores de NES son los que pueden leerte archivos Nintendo Sound File. Más que nada, más que nada, en plan de ocuparlos como si fueran reproductores, para que veas cómo tu música se ejecuta en software real de la Nintendo Entertainment System, o en este caso, pues, emulación del hardware. Y, por ejemplo, aquí te aparecen todos los reproductores de archivos NSF y te dicen cuáles son los pros y los contras, por ejemplo, qué opciones visuales tienen. Y, bueno, pues, aquí también te muestran qué es lo que tienen, qué no tienen estos respectivos reproductores. Por ejemplo, algunos tienen soporte para chips de expansión. Te dicen más o menos cómo funcionan, qué tienen, qué no tienen. En este caso, yo les voy a mostrar, yo que tengo Virtual NES, les voy a mostrar cómo se ve un archivo de Nintendo Sound File aquí. Y, bueno, en este caso, aquí tengo Virtual NES. En este caso, pues, yo ya abrí el archivo Nintendo Sound File como si fuera una ROM cualquiera. La abrí en Virtual NES. Para esto yo les sugiero que vean cómo funciona en Virtual NES en su web. Pero funciona como en cualquier otro emulador de Nintendo. Así que simplemente buscan su archivo Nintendo Sound File donde lo hayan exportado y lo abren como cualquier ROM. Y, pues, así es como te aparece aquí ya en Virtual NES. Y, pues, los controles realmente aquí no te respetan tanto los controles input que tú ya habías puesto. Si es que, por ejemplo, utilizas algún control, aquí te pone para darle play la flecha de arriba de tu teclado. Y stop la flecha de abajo. Así que si yo le doy la flecha de arriba, se va a reproducir la canción. ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, pues, realmente una vez que la reproduces, realmente tu canción aquí va a ser infinita. Al menos que ya le hayas puesto un comando para que se detuviera. Bueno, eso sí te lo respeta completamente. Pero, si no, va a ser infinita y se va a reproducir y reproducir y reproducir. Y, pues, bueno, este es uno de los tantos reproductores de Nintendo Sound File que hay. Este, en lo personal, a mí me encanta. Siento que visualmente es muy precioso. Inclusive, tiene soporte para varios chips de expansión que son los que te muestran aquí. Que es el VRC6. Que igual vamos a ver próximamente aquí en el canal de FemmyTracker. Pero, bueno, estos son los que te muestran que también ejecuto aquí en FemmyTracker. Este red hecho me lo ocupo bastante. Inclusive, este, si checan mi página de Facebook, que es donde subo mis trabajos personales. Ahí pueden ver que tengo, uff, muchos videos utilizando este reproductor de Nintendo Sound File con algunos de mis canciones y covers. Y, pues, bueno, hay muchísimos. Así que también les recomiendo que experimenten y chequen otros reproductores de Nintendo Sound File que hay. Que puedan encontrar. Digo, este realmente es muy bonito y me gusta. Pero estoy seguro que hay otros que tienen otras funciones aparte de nada más ser reproductor. Así que, bueno, esta es la forma en la que puedes exportar tu canción aquí en FemmyTracker. Las varias formas que yo ocupo. Y, sobre todo, las formas en las que ustedes pueden exportar y guardar sus canciones dependiendo de cómo las vayan a ocupar. Ya sea para igual enviarlas, si están haciendo colaboración, etc. Ya les mostré cómo lo pueden hacer para que no sean tan pesadas. Y, bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si te ha gustado este video, por favor, dale a like, comparte y suscríbete. Compárteselo a todos tus amigos que quieran aprender a hacer música o show beats. A todos, spameales, te ayuda a todo mundo. Ya que esto realmente me ayudaría bastante en el canal. Me ayudaría muchísimo. Y si tienes alguna duda en específico, no te olvides de compartirme tu duda aquí en la caja de comentarios. Y yo te responderé. Si es que tienes alguna duda en específico. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Seguiremos viendo más de Chiptune aquí en tu canal de Chiptune en Español. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.